Las imágenes que emitimos desde la pista hará buen tiempo durante la carrera. Las cámaras nos acompañan en nuestro repaso a los pilotos favoritos para la carrera de MotoGP de hoy. No nos atrevemos a hacer predicciones, pero a juzgar por la competitividad que se ha visto en las sesiones clasificatorias, seguro que vamos a ver un espectáculo tremendo. La Catedral del Mundo y el motociclismo vuelve a poner a prueba a todos los pilotos. La Catedral del Mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!